Juan Chigarris, poleman del TC2000, tercera pole en lo que va de la temporada, máximo en lo que son los halagos de los sábados, realmente contundente en esa cuestión, un poco imagino contento después de cerrar este sábado así aquí en Buenos Aires. Sí, muy contento, muy contento con el fin de semana que venimos teniendo, estamos muy sólidos desde ayer, andando muy rápido, no puedo creer que sea mi tercer pole en la categoría en mi segundo año, la verdad que me siento muy cómodo con el auto, estamos pudiendo cerrar muy buenos sábados y también las carreras cuando largamos adelante, no somos los mejores cuando largamos atrás, es una categoría muy pareja en la cual se complica cuando no clasificas bien, así que eso duele mucho, pero bueno, hoy por hoy estamos disfrutando de este pole, que es la tercera para el equipo y para mí, así que la verdad que muy feliz con la contundencia que venimos teniendo desde ayer. Ahora, ¿cómo se trabaja en pos de lo que fue esta clasificación y de lo que mostró el auto, cómo lo sentiste en la vuelta rápida? Al auto lo sentí muy bien, a mí me faltó un poquito en el sector 3 para hacerlo más perfecto, creo que ahí en las curvas Reauto-Magnascari no fui el mejor, pero bueno, nos alcanzó para hacer la pole y estamos muy contentos por eso, yo personalmente estoy muy feliz con el rendimiento que tuve, y bueno, mañana la idea va a ser intentar hacer una buena diferencia al principio, no creo que sea fácil porque tanto Manu como Grego no me la van a hacer fácil y es un circuito en el cual se presta para que sea una alargada enredada, ojalá que sea de la forma más prioriza posible, pero bueno, la idea es hacer la diferencia, las primeras vueltas, después hacer una carrera controlando el ritmo, controlando el auto también para que Hernán lo pueda agarrar de la forma más fresca posible y él también llegar adelante. ¿Cómo se trabajó con Hernán en lo que ha sido tanto viernes como sábado? La verdad que Hernán permite una facilidad para trabajar muy buena, porque es un muy buen piloto, es muy rápido, se adapta a cualquier condición, y bueno, creo que él va a ser una carrera buena también, ojalá que se lo pueda dejar adelante, pero así maneja lo menos enredado posible y que llegue adelante también. Juanchi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Dale, muchas gracias a todos ustedes, ojalá que nos podamos ver el lunes, y bueno, nada, felicitar al equipo también, que ellos son los que me dan la herramienta para poder andar en estos puestos, a esta velocidad, andar tan rápido, así que obviamente que sin esta herramienta no creo que pueda andar así, así que bueno, muy feliz por todos ellos, por mí y por mi familia también que hacen un esfuerzo enorme para que yo esté corriendo. Gregorio Conta, segundo en esta clasificación de TS 2000, metiéndote bien adelante y cortando lo que era el dominio de Citroën. Sí, la verdad que muy contento, la verdad que una gran clasificación, sabíamos que teníamos un gran auto, tuvimos entrenamientos muy buenos, y bueno, junto con Colombo, mi ingeniero y mi hermano, decidimos hacer una buena estrategia durante el fin de semana, para tener el auto lo más entero en la clasificación, y bueno, la verdad que sirvió. Bueno, ¿dónde estuvo por ahí la clave para hacer la vuelta rápida, y también dónde pudiste exprimir el potencial del Focus? Y la verdad que tengo una muy buena tracción, y también en lo rápido, la verdad que va bastante estable, así que bueno, creo que ahí pudimos aprovechar, me queda un poquito la bronca de saber que podría haber cerrado mejor la vuelta, pero bueno, muy contento. De cara a mañana, compartiendo el auto con tu hermano, un poco cómo se piensa hacer la primera parte de la carrera, que es la que te toca a vos. La verdad que voy a tratar de, primero, mantener la posición, después, una vez que se abra la carrera, ver el ritmo de Juanchi y el mío, y ver si se puede atacar, sino cuidarle el auto lo más entero posible, para, bueno, el objetivo es hacer un podio, me encantaría hacer un podio con mi hermano, así que bueno, vamos a ir en busca de eso. Gregorio, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con éxito en la final de mañana. Muchísimas gracias, y bueno, espero que disfruten la carrera de mañana. José Manuel Zapag, tercero en esta clasificación de TS2000, un gran resultado que te mete también ya en segunda fila para largar mañana una carrera larga como en las 100 millas. Sí, sí, totalmente, la verdad que muy contento, estar tercero para mañana va a ser muy bueno, y largar atrás de mi compañero así en fina india, creo que también me puede ayudar un poco, así que la verdad que bueno, creo que mañana podemos tener una buena carrera. Además también, marcando el buen momento que estás pasando en la categoría, porque venís de también un buen resultado en Rosario. Sí, sí, totalmente, creo que Citroën está andando muy bien, en lo seco no va bien, en Rosario sumé una victoria en segundo puesto, y acá largamos tercero con 40 kilos, así que creo que mañana podemos tener un buen resultado, creo que intentaremos hacer podio, estamos ahí para hacer podio, hay que ver que no se caiga el ritmo del auto y hacer una buena largada, pero bueno, creo que estamos ahí en el baile. ¿Cómo lo sentiste a los kilos en todo el fin de semana o lo que va el trabajo en pista? Sí, pesados, costaron, creo que costó mucho encontrar la puesta a punto del auto, porque nos hacían sufrir mucho en todas las curvas lentas, así que creo que tuvimos que trabajar de más para encontrar el auto, o sea, teníamos una buena base, pero los kilos nos perjudicaron mucho, pero bueno, creo que la verdad que todo lo que trabajaron los chicos y todo el trabajo que hicieron para felicitar, porque hoy en clasificación pudimos encontrar algo muy bueno, así que la verdad que muy contento con eso. José Bonilla, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito a la final de mañana. Bueno, muchísimas gracias.